... El comité de Gamesa en Alsasua exige la retirada del ERE que supondría el cierre de la factoría y pide alternativas para mantener los puestos de trabajo. El viernes harán paros en la planta, dicen que da beneficios y que no está acreditado que vaya a haber menos pedidos. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. De momento no tenemos noticias de que el gobierno se haya reunido con la empresa después de que ayer el consejero Roch hablará de un encuentro inminente. El que tampoco encuentra es el presidente de la COE que ha retirado su última propuesta. Buenas tardes. La COE da ahora marcha atrás en su contrato precario para jóvenes. Díaz Ferran dice ahora que la patronal no ha puesto sobre la mesa un contrato para jóvenes sin derecho a paro e indemnización por despido. Dice que la propuesta presentada por otro dirigente de la COE era solo un borrador que nunca se pensó llevar a la mesa de negociación. Diez personas heridas en un accidente laboral en las obras de la cárcel de Ceuta que está ejecutando una empresa de cintruénigo. El accidente ocurrió durante una voladura que realiza una subcontrata de la empresa Desmonte Rivera de Navarra. Empresarios, transportistas y gobierno de Navarra plantan cara a la intención de Guipuzcoa de implantar un peaje en el puerto de Echegárate. Denuncian que la medida es discriminatoria porque afecta a los conductores no guipuzcoanos. La brachioterapia intraoperatoria utilizada por primera vez en la Salud Pública Navarra para tratar un cáncer de recto. Se diferencia de la radioterapia convencional en que la fuente radioactiva se encapsula en el interior del cuerpo cerca del tumor. Y en deportes Camacho recupera efectivos antes de lo esperado con la recuperación de Sergio y la vuelta de Azpilicueta esta misma semana. El de Cieza busca pareja puñal en el centro del campo. Los trabajadores de Gamesa en Alsasua pasan ya a la acción y han convocado una huelga para el próximo viernes. Quieren evitar 150 despidos. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Pera Villafranca e Iván Albizu. Como les decimos, el comité de Gamesa en Alsasua ha pedido hoy la retirada del expediente de regulación de empleo y propone un plan de medidas alternativas al cierre de la planta. Aseguran que la factoría de Alsasua es viable con una capacidad productiva de un 95%. Por ahora han convocado una jornada de paro para el próximo viernes. Injustificado. Así describen el cierre de la planta de Alsasua por parte de la dirección de Gamesa. El comité de empresa insiste en que se retire el ERE ya que sus beneficios les delatan. A la vez que nos daban la triste noticia, anunciaban los beneficios, pero prácticamente al instante de los 115 millones. O sea, que no es una empresa que tenga problemas y que además de cara a un futuro inmediato, por ejemplo para el segundo semestre del 2010, ya prevén mejorar y hablan de, para el 2011, incluso 2012, estar a niveles del 2008, que es cuando más megavatios se ha vendido. El plan de acompañamiento social que les han presentado observan que está incompleto y que la reubicación prevé traslados solamente para una parte pequeña de la plantilla. Nos plantearon un plan de acompañamiento social que es similar a lo que nos han dicho, es una especie de recolocación del 30%, pero tampoco en diferentes plantas de grupo, incluso en el extranjero. Entonces, pues bueno, en definitiva que no sacamos nada en positivo. Exigen a la compañía que le reconozcan como portavoces de la planta de Alsasua, pionera en España, y que tienen un largo recorrido de formación. Primera fábrica que abrió el grupo en la fabricación de palas y, lógicamente, es la más antigua, la más veterana, la gente es la más experta y, a raíz de eso, pues han ido abriendo por el resto del Estado y por el resto del mundo numerosas fábricas, creo que en estos momentos tienen ocho de palas y a todas les hemos estado enseñando grupos de gente que han ido y se han desplazado a los centros, incluso gente contratada en los centros que se ha desplazado a Alsasua y hemos estado formando a todos. Por ahora iniciarán una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios navarros para tomar medidas, además de propias actuaciones como jornadas de paro y manifestaciones. De momento no tenemos constancia de que se haya producido encuentro alguno entre el Gobierno de Navarra y la dirección de Gamesa en Alsasua, a pesar de que ayer mismo el consejero de Empleo dijera que iba a producirse una reunión de manera inminente. Lo que sí tenemos ya constancia es de la ronda de contactos que se ha abierto esta mañana. Enseguida vamos a verla, pero antes queremos pararnos en la propuesta de la COE de los contratos en precario para los jóvenes. Hoy su presidente la ha retirado de la mesa. La propuesta consistía en un nuevo contrato de trabajo temporal para jóvenes sin cobro por despido y con salario por debajo del interprofesional. La ola de reacciones provocada tras el anuncio ha hecho rectificar a la patronal. El martes el director de Relaciones Laborales de la COE aseguraba que se había hecho la propuesta. Pues bien, hoy el propio presidente Gerardo Díaz Ferrán ha asegurado que solo era un ejemplo y que la iniciativa ni está sobre la mesa ni se va a poner sobre ella. Porque no se quieren contratos basura. Desde el Gobierno aseguran que hace falta estabilidad y no precariedad. Reacciones que también se han producido en nuestra comunidad. El presidente Foral, Miguel Sanz, ha señalado que hay que tomar medidas de este tipo para salir de la crisis. Bueno, a mí a priori no me había parecido mal, pero bueno, el tener un empleo es una actitud o una iniciativa, debe ser una iniciativa prioritaria. Y cuando consigues el empleo, aunque sea a través de una reinserción, después es conseguirlo con la mayor calidad posible. Roberto Jiménez ha mostrado su rechazo, entre otras cosas, porque la solución a la crisis no pasa por degradar el empleo. No creo que esto sean las soluciones a los problemas de la crisis. Las soluciones a los problemas de la crisis no creo que pasen necesariamente por degradar la calidad del empleo. Con empleo más precario no quiere decir que vayamos a salir de la crisis. Yo tengo esa convicción. Yo lo que creo que hay que hacer es generar actividad económica y con ello vendrá el empleo y vendrá el empleo de calidad. Creo que lo que hay que buscar es que haya empleo de calidad y para que haya empleo de calidad también buscar una mayor y mejor cualificación por parte de todos los trabajadores. Los sindicatos no han entrado en valorar la propuesta, ya que, según han explicado, no es una iniciativa formal y no está en la mesa del diálogo social. Y el Partido Popular ha abierto esta mañana la ronda de contactos que el Gobierno establecerá con todos los partidos para alcanzar un pacto de Estado frente a la crisis. Las diferencias entre el Gobierno y PP para tratar de reducir el déficit público han sido el principal escollo. El PP descarta un pacto global, aunque el Gobierno ve puntos de acuerdo. Esta tarde le toca el turno a Navay. Siguen celebrándose reuniones bilaterales entre la comisión negociadora designada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los partidos para abordar las medidas propuestas por el Ejecutivo en materia económica. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el ministro de Fomento, José Blanco, y el de Industria, Miguel Ángel Sebastián, son los componentes de la comisión en la que ya se habla de espacios de consenso. Hay ámbitos que nos parecen importantes de trabajo conjunto con el PP y desde luego los vamos a explorar. Hemos dicho que vamos a hacer el máximo esfuerzo para tener el acuerdo más amplio posible con el mayor número de grupos políticos posibles y en esa línea vamos a seguir. Pese a que las partes coinciden en que es necesario contener el gasto, el Gobierno insiste en que hay que incluir un componente de aumento de ingresos que se logrará con el aumento del IVA. Cristóbal Montoro, que encabeza la Delegación Popular, ha asegurado que hay que rectificar y que se oponen rotundamente a esa subida. Evidentemente no puede haber acuerdo global, no puede haber acuerdo global con un Gobierno que sube los impuestos y que sube el IVA. Es decir, ahí no puede, ahí chocamos frontalmente en nuestra concepción cómo entendemos la solución, la salida a la crisis económica. Las reuniones continuarán durante las próximas horas, precisamente esta tarde Usuwe Barcos se reúne en Madrid con la comisión negociadora. El secretario general del Partido Socialista, Roberto Jiménez, ha apelado al Gobierno y a los partidos de la oposición a alcanzar un consenso que permita paliar una situación grave a través de un amplio acuerdo. Ha precisado que por sí solas ni las medidas del PSN son la panacea, ni lo son las del Gobierno de Navarra o las del resto de la oposición. Dice que las soluciones deben llegar desde una perspectiva global. Jiménez ha abogado también por que este año se pueda iniciar la obra del tren de alta velocidad, no en el tramo Navarro, pero sí en el que afecta a otros tramos, con lo que de este modo respondía a la petición de Miguel Sanz de acelerar los procesos. También ha defendido la enmienda presentada junto a UPN a la ley de vivienda para que los adjudicatarios de vivienda protegida puedan crear cooperativas. Garantizar la igualdad de oportunidades y la libertad por parte de las personas que estén dentro del censo único para poderse constituir en cooperativas no son cuestiones incompatibles, sino que yo entiendo que son compatibles y creo que son necesarias. ¿Por qué creo que son compatibles? Porque una no cercena el derecho de la otra, ni muchísimo menos. ¿Y por qué creo que son necesarias? Porque igualdad de oportunidades y libertad forma parte de nuestro ideario más profundo. El gobierno de Navarra, la Confederación de Empresarios de Navarra, la Cámara de Comercio y el sector del transporte, todos a una, han mostrado su oposición a la implantación de peajes en las vías de gran capacidad de Guipúzcoa. Dicen no al peaje de Chegarate. Aparte de parecernos obviamente injusto e insolidario, nos parece que roza la legalidad y también nos gustaría aclarar que si encontramos algún mecanismo o algún resquicio legal que nos lo permita, pues actuaremos en consecuencia. Contundente se ha mostrado Laura Alba ante la política de peajes planteada por la Diputación Foral de Guipúzcoa. La consejera ha incidido en que se trata de una medida discriminatoria que altera la libre competencia y distorsiona el mercado. Las fórmulas compensatorias, mediante medidas fiscales que propone Guipúzcoa, eluden el pago de los guipúzcoanos recurriendo al pago del resto de usuarios no guipúzcoanos. Se está buscando claramente un subterfugio para realizar una discriminación a los transportistas que no sean guipúzcoanos. Especialmente molesta se ha mostrado la consejera por el hecho de que una medida de esta envergadura se haya adoptado de una forma unilateral por una diputación de una comunidad autónoma, ya que sus repercusiones son importantes también para Navarra. Laura Alba ha avisado que el Gobierno de Navarra también cuenta con unas en la manga que no le gustaría enseñar. El Gobierno de Navarra se siente incómodo con la situación creada. Que no se olvide que Navarra también tiene sus propias competencias para gestionar nuestras vías transeuropeas y que si vamos a entrar en el juego de dirigir los flujos de tráfico por donde nos apetezca, Navarra también tenemos capacidad de incidir en esos flujos y de establecer nuestra propia política, aunque desde luego no es lo que desearíamos. Desde el sector, el anuncio de la medida ha sido recibido con indignación. Creo que nuestro sector no se va a mover a la P8 y por lo que deducimos que claramente es un afán totalmente recaudatorio. Hoy la consejera y el diputado de Infraestructuras Viarias, Eneco Goya, mantienen un encuentro para tratar de aclarar la situación. Diez personas han resultado heridas en un accidente laboral en las obras de la cárcel de Ceuta que ejecuta una empresa de cinturónigo. Dos están graves en la UCI y un tercero se encuentra en estado crítico. Trabajan para una empresa de voladuras que preparaba una explosión controlada. El movimiento de tierras está adjudicado en esta obra la empresa Construcciones y Desmontes Rivera de Navarra. Los cristales están destrozados por una explosión de dinamita ocurrida hacia las ocho y media de la tarde. Iban a destruir en una zona de seguridad el explosivo que sobró tras varias voladuras para llenar el terreno donde construyen la nueva cárcel de la ciudad. De los diez heridos, tres han sido ingresados en la UCI. Efectivamente, hay dos personas que están en este momento, como digo, presentando lesiones graves. En este momento están estables y una tercera persona que los equipos médicos están trabajando con ellos para lograr o intentar también estabilizarlo porque su estado es muy grave en este momento. ¿Se teme por la vida de esa tercera? En este momento sí. El herido más grave es un hombre de 52 años que ha perdido la visión de un ojo, varios dedos y presenta numerosas lesiones. Tienen de todo. Tienen quemaduras, tienen contusiones, tienen traumatismos, son policontusionados. Del resto de heridos, cinco han sido dados de alta y otros dos lo serán en las próximas horas. Y nos vamos ahora hasta los tribunales porque el juzgado de lo social número uno de Navarra ha desestimado la demanda interpuesta por UGT y Comisiones Obreras contra el sindicato LAB por la difusión de un cartel en el que se calificaba a estas dos formaciones de vendidos al considerar que se trató de un ejercicio de la libertad de expresión. En el cartel, se explica en la sentencia, aparece una foto de la entrega de la medalla de oro de Navarra el 3 de diciembre del año 2008 a UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios en la que aparecen dándose la mano los secretarios generales de estos sindicatos, el presidente de la patronal y el presidente del gobierno de Navarra. UGT y Comisiones entendieron al presentar la demanda que la palabra vendidos tiene un significado delictivo y hace referencia a malversación de fondos, cohecho y traición a los obreros, por lo que solicitaron una indemnización de 6.000 euros cada uno y una rectificación pública. El Servicio Navarro de Salud ha utilizado por primera vez la branquiterapia intraoperatoria en un cáncer de recto. Para esta intervención ha sido precisa la coordinación de coloproctología del Hospital Virgen del Camino y de oncología radioterápica del Hospital de Navarra. La coordinación y el trabajo multidisciplinar conjunto han sido los que han dado como resultado una intervención exitosa. Equipo sanitario multidisciplinar compuesto por profesionales sanitarios del Hospital Virgen del Camino y del Hospital de Navarra ha realizado con éxito la primera intervención en el Servicio Navarro de Salud en un caso de cáncer de recto con la técnica de braquiterapia intraoperatoria. La braquiterapia es una técnica médica para el tratamiento radioterápico del cáncer que permite aplicar una alta dosis de radiación en una superficie pequeña, la zona del tumor, con dosis escasas a los tejidos normales de alrededor, minimizando por tanto la toxicidad del tratamiento. Las diferencias de la utilización de la radioterapia intraoperatoria frente a la radioterapia externa no están en la cantidad de la irradiación, sino en el alcance de la irradiación. Los tratamientos que se utilizan de manera intraoperatoria tienen un alcance de irradiación muy escaso, de uno a dos centímetros nada más, de tal manera que la irradiación se deposita en una zona muy circunscrita y los tejidos sanos reciben una dosis muy baja de irradiación. De esta manera podemos intensificar la dosis de tratamiento y mejorar los resultados, en este caso, en control local tumoral. En la braquiterapia, a diferencia de la radioterapia convencional, la fuente radiactiva se coloca encapsulada dentro o en la proximidad de un tumor. En el interior del cuerpo. Aunque las técnicas de radioterapia modernas permiten un ajuste, una adaptación de la dosis a los tejidos tumorales, disminuyendo la dosis a los tejidos sanos, esto puede mejorarse con las técnicas de braquiterapia. Sin embargo, sus indicaciones no son antagónicas, normalmente se solapan. Este caso presentado por los doctores es el de un paciente con un carcinoma de recto localmente avanzado, difícil de eliminar únicamente con cirugía. Para que todo el proceso se desarrollase correctamente, fue fundamental una estrecha colaboración y coordinación entre el equipo quirúrgico con el resto de profesionales involucrados. Un total de 20 jóvenes están participando en la tercera escuela-taller de Cinturónigo, gracias a la cual se están formando las especialidades de electricidad y albañilería. Durante los primeros seis meses, los alumnos reciben formación teórica y después la aplican en la práctica de la casa Loigorri de la localidad. Cinturónigo ha puesto en marcha la tercera escuela-taller en la que un total de 20 jóvenes se están formando en las especialidades de electricidad y albañilería. Con este tipo de programas, además de la formación teórica y práctica, se pretende formarles en otros aspectos importantes de la vida. Dotarles de cualificación técnica, tanto en albañilería como en electricidad. Que sepan, cuando acabemos estos dos años, cuando llegue el 2012, que salgan a la calle, que tengan la facilidad de encontrar un trabajo porque tienen los conocimientos que requerirá la empresa en esos momentos. Es decir, conocimientos técnicos, cualificación técnica. Eso es nuestro objetivo principal. Y el segundo objetivo, paralelo, por supuesto, es que no solo encuentren ese trabajo, sino que sepan mantenerlo. El Ayuntamiento de Cinturónigo es la entidad promotora de este proyecto porque consideran que este tipo de programas ayudan a que los participantes recuperen la confianza en sí mismos. Aquí encuentran su sitio y encuentran su salida. Recuperan, probablemente, una confianza en sí mismos, en sí mismas. Y además reciben, como también ha dicho la directora, una educación integral. Por su parte, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, destacó la importancia que tienen las escuelas de ayer en estos tiempos de crisis, ya que es muy necesario formar a las personas. Para salir de esta crisis económica es muy importante contar también con las personas. Contar con las personas en condiciones de trabajar y contar con personas realmente preparadas para desempeñar un trabajo. Durante los primeros seis meses, los 20 alumnos recibirán formación teórica que después llevarán a la práctica en la rehabilitación de la Casa Loigorri de la localidad. Y seguimos en la ribera porque el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, San Juan de Jerusalén de Cabanillas, recibirá una ayuda de 125.000 euros del Gobierno de Navarra, que servirán para reformar algunas partes del centro que estaban deterioradas. Las actuaciones que se llevarán a cabo a partir del mes de junio consistirán en la sustitución de las carpinterías exteriores del ala norte y oeste del edificio, con la finalidad de mejorar la eficiencia energética del colegio. Asimismo, se renovarán las carpinterías y se dará una mano de pintura al gimnasio. Este es un colegio público que se ha podido comprobar que ya tiene sus años y sobre todo lo que sí se ve que ha habido un mantenimiento importante a la hora de adecuarlo a las circunstancias y las necesidades que se plantean y sobre todo de la red pública navarra. Y por eso este año hay ya un compromiso y se ha firmado un convenio con el propio Ayuntamiento de Cabanillas para llevar a cabo unas obras por un valor de 125.000 euros. Ya de vuelta en Pamplona, PSN ha mostrado hoy su entusiasmo ante el Centro de Interpretación de la Actividad Agraria proyectado en el Parque de Aranzadi. Dice que a su juicio es una oportunidad única para la ciudad. El proyecto, que fue presentado la pasada semana por la alcaldesa de Pamplona, es el que más fondos ha obtenido de los presentados por Navarra en la primera convocatoria europea del Programa de Cooperación Territorial España. Tenemos que decir que estamos entusiasmados con este proyecto. Consideramos que es una oportunidad única para Pamplona que este parque se abra a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda contemplar lo que es la naturaleza, lo que son las vueltas de ocio, desde un ámbito pedagógico, desde los escolares, como también desde el individual, desde las familias o desde el turismo. Agentes de la Policía Foral detuvieron el pasado 28 de febrero al conductor de un vehículo que chocó contra una farola en Serriguren y dio una tasa de alcoholemia cuatro veces superior a lo permitido. El coche, además, llevaba una matrícula falsa. Cuando llegó la patrulla de la policía municipal, los ocupantes llevaban bebidas alcohólicas y negaban haber conducido el coche. Más tarde llegaron momentos de tensión cuando los agentes solicitaron la presencia de la Policía Foral para realizar la prueba de alcoholemia y en el lugar de los hechos se concentraron unas 40 personas, familiares y allegados del conductor. Si se va de viaje al Caribe, lo celebra en plan avioncito. Si se quita unos kilitos, en plan cachas. Si ha toreado el jefe, en plan maestro. Si le da un recital a su cuñado, en plan rockero. Y si se asegura un futuro tranquilo, puede celebrarlo en este plan. Porque con el nuevo plan RGA Más a Más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante seis años. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Su futuro está en nuestros planes. Osasuna prepara desde hoy el partido del domingo frente al Getafe para el que Camacho volverá a rotar el once titular. De momento, el de Cieza comienza a recuperar efectivos antes de lo previsto. Tras partirse la cara literalmente frente al Valladolid, Sergio se ha ejercitado con normalidad y sin máscara, al igual que Azpil y Cueta, que se ha retirado antes tras una suave sesión de recuperación después de participar anoche en la victoria de la selección española sub-21 frente a Liechtenstein. Dos problemas menos para Camacho, que se centra ahora en buscarle pareja puñal en la médula en detrimento de Nekunam o Badogs. El húngaro ha confesado que su buena actuación el domingo, con gol incluido, ha supuesto un espaldarazo tras una mala racha deportiva y personal, ya que además de asumir la siempre ingrata suplencia, perdía a su padre semanas atrás. Yo he hecho el primer paso, pero este no vale nada si no sigue el segundo o tercer paso. El centrocampista Magiar apuesta por cerrar las murallas del reino para no dejar escapar ningún punto desde este mismo domingo. Estamos un poquito entre las líneas que ganamos o perdemos o donde vamos, y por eso es muy importante a casa coger los tres puntos. El susto de hoy lo ha protagonizado Josecho tras retirarse de la sesión con problemas en su tobillo derecho y mañana será nuevamente valorado por los servicios médicos del club, mientras Nekunam y Masud no se reincorporarán al trabajo en grupo hasta el sábado. La mejor manera de lavar la cara es como lo hizo anoche el San Antonio, con una victoria por 10 goles ante el Cuenca y delante de su afición. Terminó bien el encuentro, pero los albiazules fueron un conjunto muy irregular. Lo arreglaron en la segunda mitad, liderados por Carlos Ruesga, lo que no supieron hacer en el primero. No arrancó bien el encuentro para el conjunto navarro. Los problemas para superar la defensa provocó errores de lanzamiento que aprovechó el Cuenca para dominar el marcador en los primeros minutos. A pesar de los intentos, los albiazules no controlaban a su rival y se llegaban a los últimos 10 minutos con ventaja para los manchegos. Fue en el tramo final de esta primera parte cuando llegó la reacción por fin del equipo de Chechu. El conjunto navarro recuperó la intensidad defensiva que permitió un parcial de 7 a 2 para llegar al descanso con tres goles de ventaja. Beneficiado por las sucesivas pérdidas de balón del conjunto conquense en el arranque de la segunda parte y apoyado en la dirección de Ruesga y Mindeguía, el San Antonio fue ganando terreno hasta colocarse a seis goles de ventaja antes de llegar al Ecuador del segundo tiempo. Ahí se finiquitó el partido. La verdad que nos ha costado mucho entrar en el partido, la primera parte muy igualada y en la segunda parte hemos estado más fuertes en defensa, hemos corrido más en contraataque y en ataque posicional hemos estado más acertados. Yo creo que esa ha sido la clave para ganar y además con contundencia, al final que es importante de cara a coger confianza. El San Antonio necesitaba este triunfo para curar sus heridas después de dos derrotas consecutivas y la mala imagen ofrecida en Granollers. Este próximo fin de semana hay otra jornada de liga y los albiazules se enfrentarán a la antequera en la localidad malagueña. Mientras en fútbol sala, dos conjuntos navarros adelantan su jornada de liguera a esta noche. A partir de las ocho y media de la tarde, MRA Navarra recibe a uno de los gallitos de la liga, el Sacabeo 2010, Lobel Santiago. Los gallegos son terceros y los de Arregui, duodécimos, con el octavo puesto que otorga plaza de playoff a tres puntos. El técnico navarro no podrá contar con Osorio, mientras que el conjunto visitante llega con las bajas de Juan Puertas y Alemao. El partido de ida se saldaba con un 4-2 a favor del Lobel. Y media hora antes, a partir de las ocho de la tarde, en el pabellón Anaitasuna, el grupo Iruña Navarra busca su segunda victoria en la fase de ascenso a Lef Oro frente al Guadalajara. Ambos conjuntos vienen cargados de moral tras vencer la pasada jornada en sus respectivos compromisos y confrontan sus rachas con la ilusión de mantener las opciones de lograr el salto de categoría. Los pamploneses suman dos victorias más que los manchegos, siendo quintos y los visitantes novenos. La liguilla de semifinales empieza con un plato fuerte. En el labrit estarán este sábado los dos delanteros que disputaron la última final del 4 y medio en el mes de diciembre. González y Martínez de Irujo garantizan espectáculo en el primer choque decisivo del campeonato. Unos se clasificaron de calle, los otros lo hicieron en el último suspiro y por tan solo un tanto. Pero lo que cuenta era llegar, daba igual cómo. Todos empiezan de cero este fin de semana en la carrera hacia la gran final. Lo dicho hasta ahora no vale para nada. Hay que ganar el primer día, el sábado, conseguir el primer punto y seguir pidiendo cómo va el campeonato. Así que estamos igual que Irujo, que se han clasificado primeros y con las mismas reacciones que todos. Los cuatro pelotaris llegan a esta ronda después de ocho semanas consecutivas de grandes esfuerzos. Veroiz, que era una incógnita, ha ido creciendo con el torneo. González, en cambio, se ve aún lejos de su mejor forma después del título en el 4 y medio. No estoy el máximo, pero me encuentro bien y demostro también el fin de semana pasado que estoy bastante bien. Así que intentaré mejorar esa semana y ir por adelante. La verdad es que de la mano ya no noto nada. Físicamente estoy también bien y la verdad es que creo que llego bien. El partido será el primero de la liguilla, una fase a la que han accedido las cuatro parejas de Aspe y de la que se han quedado fuera todos los dúos de Asegarce. El domingo se disputarán los puntos Titín y Pascual contra Sala y Zubieta. Y en un momento crítico para otra disciplina de la pelota como el remonte, el nuevo casino principal de la capital navarra acoge hasta finales de mes una nostálgica exposición. José Javier Alviso ha querido reunir 15 instantáneas que repasan la dilatada y laureada carrera del mago de Arroniz. Aprovechando que el remontista navarro cumpliría 100 años el próximo domingo, anoche fueron numerosos los aficionados pelotasales los que se acercaron hasta el nuevo casino principal para echar la vista atrás y también analizar el polémico e incierto presente. Nosotros quisimos que la cátedra analizara el cierre del galarreta y los rumones de compra que se barajan antes de final de mes. ¡Gracias! 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 Aparte de ser un tema personal de los pelotarios, de nosotros, los que estamos dentro, pues es un tema ya de una modalidad, esto ahora mismo estamos celebrando aquí los 100 años de Jesús Ábrego, es decir, que era un mito de Navarra, un mito de la pelota y es una modalidad que ya se está celebrando un aniversario y estamos a punto de que puede ser su final, ¿no? Y eso sería, pues, de verdad, casi enterrar esta modalidad nuestra y como se hace en Navarra, y en Navarro el deporte muy preocupante. Yo creo que remontará, valga la redundancia, el remonte remontará. En Mamau el remonte he estado en la práctica 33 años, he estado 8 años de intendente, o sea que se va una parte de mi vida, lo cual, claro, que duele, duele. Por las informaciones que tengo, parece que hay ciertas posibilidades de dos o tres grupos que pueden hacerse cargo. Y saldremos adelante, yo espero que salga alguien que salga a cargo de la nueva dirección. Pero hasta ahora solo son rumores, ¿cierto? No hay nada. El remonte tiene que entrar en la imagen, tiene que entrar con técnicas muy avanzadas, ya que es una disciplina muy difícil de televisar. Si se va de viaje al Caribe, lo celebra en plan avioncito. Si se quita unos kilitos, en plan cachas. Si ha toreado el jefe, en plan maestro. Si le da un recital a su puñado, en plan rockero. Y si se asegura un futuro tranquilo, puede celebrarlo en este plan. Porque con el nuevo plan RGA, más a más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante seis años. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Su futuro está en nuestros planes. Mañana lloverá, pero solo lo hará en el norte de Navarra. En la ribera, verán el sol. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. En el extremo norte peninsular, nuboso muy nuboso, con precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas, remitiendo a lo largo del día. En el sureste de Castilla-La Mancha, área del Estrecho y Andalucía Oriental, lluvias débiles o localmente moderadas, tendiendo a intervalos nubosos. En el resto de la vertiente atlántica peninsular, nuboso o intervalos nubosos, y posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa. En Navarra, en la zona norte y noreste, muy nuboso con lluvias y chubascos. En el oeste y sur, predominio de la nubosidad, con posibilidad de algún chubasco hacia el norte de la zona. En el oeste y centro, nubes y algunos chubascos más probables y frecuentes, hacia el norte de la zona. La cota de nieve será en torno a los 1.200 metros, bajando hasta los 900. Los vientos del norte y noreste moderados. Las temperaturas sin grandes cambios. ¿Y si este año no para de llover? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú, seguro. Son tiempos de lucha contra el cambio climático, por eso el Ayuntamiento de Tudela está trabajando para dar un impulso a la rehabilitación de edificios. Con esta medida, se consigue reducir el impacto medioambiental que supone la construcción de nuevos edificios. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Concienciar de la importancia de rehabilitar viviendas en lugar de construir nuevos edificios para reducir el impacto medioambiental es lo que intenta conseguir el Ayuntamiento de Tudela. Por eso, desde hace cuatro años, organiza junto con la Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios de La Ribera unas jornadas dedicadas al tema de la renovación de los barrios con rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de sus edificios. Creemos que de vez en cuando es bueno sentarnos todos en unas mesas de debate para hablar sobre criterios de renovación urbana, de crecimiento de la ciudad, de sostenibilidad en este caso, que es donde se va a hacer mucho hincapié en estas jornadas. Jornadas que, como ya se anunciaron, se harán en el centro cívico del barrio de Lourdes y se celebrarán los días 10, 11 y 12 de marzo. Además, estas jornadas se aprovechan para premiar el esfuerzo realizado por aquellas personas que han rehabilitado bien sea una vivienda unifamiliar o un edificio comunitario durante el año anterior. El objetivo del premio es reconocer el esfuerzo de las personas que abordan una rehabilitación, reconocer ese esfuerzo, porque es mucho esfuerzo y, lógicamente, también fomentar, que eso sirva también un poco de caja de resonancia para que eso se fomente. En esta ocasión, tres han sido los candidatos a optar al premio Ciudad de Tudela de rehabilitación, pero finalmente el ayuntamiento se ha decantado por el edificio de Siete Viviendas ubicado en la calle Llanguas y Miranda. La influencia excede la rehabilitación interna y tiene trascendencia incluso hacia la calle. Ha mejorado las posibilidades de la calle Llanguas y Miranda. Aunque hasta ahora este premio no tiene dotación económica, no se descarta que en futuras ocasiones los ganadores puedan recibir un premio metálico por su apoyo al medioambiente. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Esto es todo por hoy. Que pasen buena tarde. Más noticias a las 9 con Ainhoa Hernández y Joaquín Torrens. Hasta mañana. Adiós. Más noticias a las 9 con Ainhoa Hernández